Hola, me llamo Marisa García Urcadi y presento el proyecto 37 que trata sobre la reparación y remodelación de la plaza del 2 de mayo. La plaza del 2 de mayo está en Malasaño en el distrito centro y es el espacio abierto, público, de uso más intensivo de toda la zona. Es maravilloso tener una plaza donde se junte tanto tipo de gente, desde los más pequeños a los más mayores, pasando por jóvenes, familias, gente de paso, comerciantes y todos ellos con o sin perro. Es el centro neurálgico de Malasaña y por eso tenemos que cuidarlo y promoverlo. Este proyecto pretende repensar la plaza desde el punto de vista de todos los colectivos que hacemos uso de ella sin expulsar a ninguno. Necesitamos un espacio con cuya arquitectura se dificulten los malos usos de la misma. Necesitamos una limpieza escrupulosa para tenerla bien limpia. Necesitamos una fuente nueva, un enlosado central mejor, unos jardines que de verdad sean jardines, incluir a los niños en la vida de la plaza sin necesidad de que estén entre vallas y siempre tener cuidado de los colectivos más vulnerables que son los niños y los ancianos. El motor de esta propuesta es conseguir una plaza para todos y todas. Y nada más, muchas gracias por apoyar la remodelación de la plaza del 2 de mayo y conseguir que todos disfrutemos de ella como se merece.